Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Primero que todo quiero agradecer por la enorme sintonía del primer capítulo de Afectados de esta primera temporada, la cual tuvo muy buena recogida del público. Si les asustó el primer capítulo, este segundo capítulo se viene increíble con novedades de Álvaro Santi, compañero de televisión, amigo también, a mi criterio el mejor psíquico que existe en nuestro país. Y yo desde ya les digo, si él se ve afectado por lo paranormal, con toda su trayectoria, con toda su experiencia en parapsicología, los psíquicos, las mancias, ¿qué queda para todos nosotros? Es decir, si él se ve afectado, nosotros estamos totalmente desprotegidos. Y eso es lo que vamos a conocer esta noche, como cada día sábado, en donde pueden sintonizar Afectados en tu Radio Zona X. Bienvenido Álvaro, muy agradecido y siempre grato poder trabajar contigo a través de pantalla. Hola querido Carlos, para mí también es muy grato estar contigo. No nos vemos hace bastante tiempo con todo esto de la pandemia, pero nos podemos ver gracias a la tecnología que a mí me carga tanto, pero que tiene tantas ventajas, como esta. Sí, sí, claro, ya hace, claro, no nos vemos hace como un año más o menos, por todo esto de lo que ha acontecido a nivel nacional. Yo creo que hace un año, más de un año tal vez. Más o menos. ¿Cuándo estuvimos la última vez? Tuvimos algún programa yo creo, la última vez. Creo que fue en Cultura Paranormal también ven aquí en tu Zona X, en la radio. Debe haber sido en Diciembre del 2019, más o menos. Enero, enero. Alto rato ya. Sí, sí, ya un poquito más. Pero siempre nos estamos comunicando. Sí, sí. Y bueno, siempre salen en nuestras conversaciones anécdotas paranormales muy interesantes. Y particularmente te pedí una muy especial que a mí me encanta que tú le has contado, pero la vamos a dejar al final del capítulo porque aparte de esa tienes otra anécdota, un par de anécdotas muy interesantes en donde tú te has vuelto, te has visto afectado por una situación paranormal muy curiosa. Yo le denominé, así como para hacer como una ayuda a memoria, el caso de la pizza. Ustedes ya van a entender por qué. Sí, yo creo que fue el mejor nombre como para no spoilear de qué se trata, porque quiero que tú la cuentes en detalle. Vamos con ese primer caso. Ok, mira, bueno, el elemento pizza acá en esta historia la verdad es que no tiene mucho protagonismo, pero interesante para no hacer ese spoiler, para no contar de qué se trata esto. Bueno, a ver, yo les voy a contar ahora. Esto fue más o menos como en el año, yo diría que el año 97, 98, no más allá. Ha pasado harto. Yo estaba viviendo en Las Condes, claro, en una torre, en Las Condes, pero tenía unos amigos medios vecinos con los que nos juntábamos, qué sé yo, a carretear, veíamos muchas películas, y un día decidimos entonces juntarnos, como lo habíamos hecho tantas veces antes, a ver una película. Fuimos a un videoclub en ese tiempo, en Avenida Las Condes, ahí las fuimos a arrendar, me acuerdo, y arrendamos Romeo y Julieta, Romeo y Julieta de donde está DiCaprio, ¿no? Leonardo DiCaprio, esa versión. Claro, esa versión del clásico, que ya es en sí un clásico también, la de DiCaprio. Y éramos un grupo de amigos, y había uno que no fue a arrendar la película con nosotros, porque estaba con un poco de sueño, creo que estaba un poco trasnochado, así que decidió quedarse en una habitación recostado, descansando, durmiendo, etc. Nosotros fuimos a arrendar la película, después fuimos a comprar la pizza, llegamos al departamento de estos amigos, y en una habitación entonces instalamos, qué sé yo, televisor, el equipo reproductor, pusimos la película, comenzamos a comer pizza y ven la película. Y todo ese rato, este otro amigo, que era un, tengo que decirlo, era un tipo grande, macizo, con un cierto sobrepeso, ¿ya? Eso es importante para la historia. Ya. Seguía durmiendo en la otra habitación, que es una habitación que estaba junto a la habitación donde estábamos nosotros. Y fíjense ustedes, queridos amigos y Carlos, que justo llega el momento, a mí nunca se me va a olvidar eso, en el cual Romeo, cierto que está caracterizado por Leonardo DiCaprio, toma el veneno, el clásico, la clásica escena del veneno, donde los dos se suicidan, ¿no? Romeo y Julieta. Y entonces cuando él está tomando este veneno, yo veo pasar la cara de este amigo, que la verdad es que no era amigo mío, yo lo ubicaba nada más, ¿no? Pero veo pasar la cara de él como entre el televisor y yo. Ya. Pasa esto. ¿Pero lo viste como el rostro físicamente difuminado? No, yo diría que más bien fue como una visión. Ya. No, no, en realidad no fue algo que estuviera físicamente ahí. Fue algo psíquico. Sino que fue como, claro, pero que de alguna manera se cruzó, se puso entre la imagen que transmitía la pantalla, ¿cierto? Y yo, que estaba mirando. Pero sí, podría decir que fue una especie de visión, más que nada, de percepción. Pero junto con eso, yo no hice la asociación del suicidio de Dicapio que estoy haciendo después, posterior a esto. En ese momento no lo hice. Simplemente estaba la escena, veo la cara de este muchacho, y entonces me paro y voy al baño. Fíjate que sin querer ir al baño, como que me dirijo al baño. Pero antes de entrar al baño, tengo el impulso de entrar a la habitación de este muchacho. Hay una parte clave que no conté. Antes de salir de la habitación, después de que se cruzó la cara de este amigo, uno de ellos, de los amigos que están en la pieza donde estoy yo viendo la película, uno de ellos dice, se puso de lado, ¿ya? Ya, bajó la temperatura. Claro, bajó la temperatura, cosa que yo no noté. Yo en realidad estaba como en otra en ese momento. Y además que fue todo muy rápido. Él dijo, se puso de lado, lo dijo él. Y justo en ese momento entonces, veo por el rabo del ojo que se cruza una forma que yo dibujé después, vamos a mostrarla, y que yo en ese momento como que la percibí como una especie de rata, de ratón, por la forma que tenía. Era como el cuerpo de un ratón. Sí, es la que está en pantalla, ¿cierto, Álvaro? Es la que está justamente en pantalla ahora. Es horrible. Pero, como te digo, no la veo de frente. La puedo ver con la visión periférica. Yo, de tanto ver el aura, también tengo desarrollada la visión periférica. Yo puedo estar, por ejemplo, claro, con el rabo del ojo, ¿no? Con el rabillo del ojo. Yo puedo estar, por ejemplo, en una comida, ¿no? En una mesa llena de gente, y estoy mirando hacia el frente, pero más o menos sé lo que está pasando acá. ¿Eh? Ya. Si le pongo atención, pero sin voltear la mirada, ¿no? Si pongo atención, puedo más o menos ver lo que está ocurriendo aquí. Entonces, muchas veces las personas que somos sensitivas, que somos capaces de captar las energías del entorno, hemos desarrollado, a veces sin querer, y otras veces con ejercicio, la visión periférica. Entonces, yo veo que esto se cruza. Se cruza, pero tengo conciencia de la forma, de todo. Tanto que después lo pude dibujar y es lo que ustedes ven ahí. Y al cruzar la habitación, era, fíjate que se trasladaba como dejando un rastro, una estela de su cuerpo. Ya. No era así directo, sino que era así e iba dejando un rastro atrás. ¿Ves? Eso me llamó la atención también, porque fue algo muy como característico de esta visión que tuve, que después se repite, ya lo vamos a contar. Bueno, entonces se va hacia la habitación de este muchacho, porque él estaba al lado, entonces es como si hubiese cruzado la muralla. Y ahí es donde yo me paro, voy al baño, pero en realidad antes de entrar al baño que ha sido abrir la puerta de la habitación del lado para ver cómo está este muchacho, que es como un impulso inexplicable que tuve. En ningún momento fue como voy a entrar para ver cómo está, porque puede estar mal o necesitar algo. Fue una inercia. En ningún momento lo sentí. Fue una especie de inercia. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Ni siquiera lo dudaste, fue como... No, no, no. Lo hiciste nomás. Fue como algo... Claro, exacto. Sí, como te digo, el impulso fue ir al baño, pero es como que para qué iba a ir al baño también. Entonces, cuando abro la puerta de la habitación donde estaba este muchacho durmiendo, me encuentro con la gran sorpresa, tremenda sorpresa, fue tremendo eso, ¿no? De verlo a él en el borde de la ventana. Estoy hablando de un piso 21 o 22. Muy alto. Muy alto. Frente al Hayek. Ahí. Y este muchacho estaba a punto de lanzarse. Es decir... Yo lo alcancé a agarrar de la ponera y lo jalé hacia atrás y nos caímos juntos. Y claro, estaba dopado. Estaba con... Se había tomado algo. Después nos dimos cuenta de eso. Bueno, a él lo fueron a dejar a una clínica. ¿Ya? Yo no fui. Yo no fui. También es importante contar que yo no fui por la segunda historia que vamos a contar después. Yo no fui a la clínica y bueno, después los amigos me contaron que la clínica lo conocía. Era un paciente psiquiátrico. Él ya había estado en la clínica, lo recibieron, lo llamaron por su nombre. Uy, tanto tiempo que no estaba acá, que no venía, que no lo veíamos. Era frecuente entonces. Y la habitación de él tenía restos. Su visita en la clínica. Entonces probablemente el día... Claro, y probablemente el día tenía un centro de suicidios antes. Yo no te voy a averiguar nada ahí, pero es lo más probable. Oye, Álvaro, bueno, tú mencionabas de que esta persona estaba pasado en su peso, que era alto, grande, y tuviste como esa fuerza de empujarlo hacia... de jalarlo hacia atrás, cosa que no... él estaba en el borde, él estaba en el borde, estaba... estaba... y estaba... estaba con... con los... con los pies en el alpeiza, de la ventana. O sea, era cosa de... de... de que lo... no sé, la corriente de aire y él caía. Él te estaba como muy al borde, pero yo creo que estaba en ese momento que tú no sabes si lanzarte o no. O sea, estás ahí como complicado, dopado al mismo tiempo también, ¿verdad? Como semiconsciente, diría yo, algo así. No había tomado tantas pastillas, creo que fue clonacepán, pero... No estaba dimensionando. seguramente, con la trasnochada que tenía, claro. Oye, Álvaro... Entonces, sí, la verdad es que yo no tuve que hacer un gran esfuerzo para sacarlo de ahí. Fue como que alcancé a agarrarlo fue como de la colera y nos tiré y caímos. ¡Guau! Él nos dio avisos. Caímos sobre la cama, porque él nos dio aviso de lo que iba a hacer. Él nos dio aviso de lo que iba a hacer. Tú llegaste en el preciso instante por habilidades psíquicas, por sincronías de lo paranormal. Bueno, tal cual. Maravilloso, pues claro, porque él en esa noche no les dio indicios de que se quería matar, de que se quería quitar la vida. Por lo menos ninguno de los que estábamos ahí sabíamos. O sea, claro, habían amigos, amigos más cercanos de él que sabían que él no estaba bien. Ya. Pero no daba tampoco para comentarlo, ¿no? Probablemente era algo más íntimo, algo recurrente en él. y como te digo, yo tampoco quise preguntar mucho después. Ni siquiera, ni siquiera hablé con él después. No lo vi nunca más. No supe más de él. Me desconecté. Es decir, no sabes qué ha sido de él. A ver qué me desconecté de esa gente. Yo al poco tiempo después yo me cambié de casa. Entonces también, bueno, por estas cosas la vi y me fui desconectando. Álvaro, bueno, todo comienza con este frío en la habitación, ¿cierto? En donde este amigo que estaba presente lo percibe. Debe haber bajado para que la gente entienda sus casas. Cuando la temperatura baja en lo paranormal no baja unas décimas, baja por lo menos un grado, dos grados, tres grados, a veces cinco grados o mucho más. Y eso se nota porque es un frío muy similar al de la película del exorcista. Bueno, ahí es un frío paranormal mucho más extenso, más evolucionado, pero se nota ese frío. Y él lo notó, la otra persona que estaba presente, de luego viene la visión con tu rabillo del ojo de esta visión periférica. Después el impulso de ir al baño que tú mencionaste es que ni siquiera querías ir al baño. Y ahí viene el preciso minuto, el segundo exacto, porque quizás si te hubieses demorado un segundo más no hubieses estado contando este mismo desenlace. Hubiese sido traumático para ti, para la otra persona presente y catastrófico para la persona afectada. Tú, ese día tuviste como la sensación de no querer ir a esa junta o sentiste que tenías que ir por algo o simplemente fuiste. Carlos, sinceramente no tengo recuerdo de eso. Imagínate que ocurrió hace tantos años. Es una muy buena pregunta la que tú estás haciendo, pero lamentablemente lo tengo borrado. No recuerdo no haber querido ir o haber tenido un impulso de ir, por ejemplo, sin saber muy bien por qué. no, pudo haber ocurrido eso, pero la verdad es que no, 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 no tengo el recuerdo ahora. Claro, porque lo paranormal trabaja de forma tan mágica que uno a veces siente, no, no tengo que pasar por ese lado, no tengo que ir a ese lugar o a veces sentimos, aunque no tengamos ganas de hacerlo, tenemos que irnos por acá, tenemos que juntarnos en tal lugar por cosas que no sabemos y después entendemos cuando ocurre la situación, entonces me genera como esa curiosidad, habrás sentido algo, ¿no? Claro, yo me he podido dar cuenta de muchas cosas con anticipación, me refiero a, no al hacer una lectura, porque al hacer una lectura, por supuesto, que uno va viendo inclinaciones, que generalmente son las cosas que finalmente se dan, pero también me pasa a mí de tener sensaciones como lo que dices tú, por ejemplo, tengo el impulso de hacer esto, tengo el impulso de no hacerlo, o de pronto, por ejemplo, te voy a poner el último ejemplo que puedo tener en este momento, el ejemplo más cercano, este teléfono es nuevo, este teléfono lo compré recién ahora, es que me contaste hoy día en la tarde, claro, lo acabo de comprar a mí, que me cargan estas cucarachas, yo no tuve que ir a comprar uno, y gastar plata, todo lo que significa, pero lo que te quería comentar es que ayer mi teléfono se fue a negro, pero hace unos tres días atrás más o menos, estaba con mi hermana, que hoy día lo hablamos, yo le decía, ¿te acuerdas? que sí, esto se me acuerdo, íbamos en un taxi con mi hermana, y estábamos hablando de los celulares, y de repente mi hermana toca mi celular, y me dice, ¿está caliente tu celular? y le digo, yo últimamente está así, no sé por qué, será la batería, le digo yo no sé, porque, bueno, es un modelo viejo, tiene tres años, ya son viejos ya, pero la verdad es que no he tenido problemas, le decía yo con el teléfono, y le estoy terminando de decir eso, y pienso, se me va a morir el teléfono en estos días, te lo juro, te lo juro por Dios santo, y sucedió, y hoy día murió, ayer murió, entonces esas cosas como no sé, llegan nomás, no estoy tirando el tarot, no estoy haciendo nada en ese momento, sí, yo me acuerdo cuando trabajábamos como panelista en TVN, a veces tú me decías, no, no nos van a llamar esta semana, van a ir otras personas, y sucedía, o a veces decía, Carlos, no, nos van a llamar, ¿te acuerdas que sucedía? Sí, siempre percibiendo, claro, oye Álvaro, ¿cómo este caso? O preguntarle a mi mamá un fin de semana que fuimos a Bellavista a almorzar, era otro ejemplo, cortito, preguntarle a mi mamá un día que fuimos a almorzar a Bellavista a un restaurante, veníamos caminando por el puente Pío Nono, esto fue hace como un mes atrás, y mi mamá se cae con frecuencia, ¿ya? Se troquía esa, qué sé yo, de vieja que está allá, no sé, se le enredan los pies y se cae, entonces íbamos por el puente Pío Nono y yo realmente me acuerdo de esto y le digo, oye, y le digo, y no te has caído últimamente, y termino de decirle eso, lo mismo que el celular, termino de decirle eso y digo, se va a caer, y se va a caer hoy día y está conmigo, y yo que tengo problemas lumbares, podemos quedar los dos ahí, imagínate, tú sabes que no se cayó en la calle, pero llegamos a este departamento que es donde yo vivo y en la salera se cayó, después de tres meses o cuatro meses que ya no se caía, le pregunto ese día y ese día se cae en la escalera. Ese día se cayó. Ese es otro ejemplo. Oye, Álvaro, retomando el caso que acabas de comentar, ¿esto cómo te afectó después? Porque salvar a una persona del suicidio no debe ser fácil tampoco. Uno se debe cuestionar por qué pasó, por qué estuve que estar vivo. o sea, claro, es una imagen que me quedó dando vuelta, o sea, ya no, ahora me acuerdo y todavía sí, logro sentir tener esa sensación que tuve como anecdótico ahora, pero no he olvidado esa sensación que tuve justamente después de lo que ocurrió. En el momento no, no sé si alcancé a sentir algo en el momento. No sé, fue como agarrarlo nada más. Fue muy rápido, claro. Pero sí, después me vino como una angustia y un también pensar un poco en lo que ocurrió, ¿no? O sea, en la serie de sincronías que se dieron y en esta entidad también que apareció ahí, que también es una cosa que me llamó la atención. Yo me acuerdo que llegué a dibujarla a la casa, claro, y ahí está el dibujo. Pero hice varios dibujos de esto, que después los fui mejorando. A mí me llama mucho la atención esa presencia, pero ya la vamos a analizar porque hice algunos análisis desde lo teórico, por así decirlo. pero hablando de sincronías de lo paranormal, este no ha sido el único caso que te tocó salvar a una persona, sino que tuviste otro más, el relacionado a una mujer. ¿Qué nos puedes decir sobre ese caso? Cachas joven, ¿sí? Esto fue, si lo que te estoy contando fue dos mil noventa y siete, esto tiene que haber sido año dos mil más o menos. Ya. Estas son las dos únicas veces que yo he asistido a alguien que se está suicidando, que está intentando suicidarse, están las dos únicas veces. Sin embargo, hay un elemento que se repite, vamos a ver ya. Entonces, yo estoy en un departamento, yo compartía departamento del año dos mil, dos mil uno, por ahí. Ya. Compartía departamento, esto fue en Uñoa, me acuerdo. Y había una muchacha que también compartía departamento, éramos cuatro personas en ese departamento, y esta muchacha estaba en una habitación un poco más allá de la mía. Y ella es trabajada, creo, como promotora y estudiaba. Ese modelo y promotora, de hecho, era como bonita, era muy, muy, muy linda ella. Y ella llegaba de pronto a la hora de almuerzo, almorzaba, después se tomaba una siesta y después volvía de nuevo al trabajo. Y a veces cuando ella llegaba y tenía el día libre, por ejemplo, me llamaba por teléfono a mí, a pesar de que estábamos en el mismo departamento, me llamaba por teléfono, y me preguntaba, por ejemplo, si tenía una pastilla sedante que yo tenía en ese tiempo, pastillas de valeriana con pasiflora, pastillas como para descansar, ¿cierto? Para altiestrés. Y yo, yo que tenía varios, me convidaba, me convidaba de vez en cuando y este día, un día en la tarde, se comunica conmigo por teléfono, como lo había hecho antes, y me pide entonces si me queda alguna para convidarte, ¿no? esta pastilla, yo le dije, sí, sí, tengo una, voy a tu pieza. Y en ese momento se cruza nuevamente esta entidad, ¿eh? Que te podría decir que en esta oportunidad la vi por el rabo del ojo, pero fue como, hizo como, dio como un giro. Entonces, como que la vi por ahí, pero la vi un poco de frente, semi de frente, también. La vi un poco más. Es la misma entidad del caso reciente. Un poco más elaborado. Exactamente la misma, eso me llamó la atención, exactamente la misma y también cruzó mi habitación de tal manera que daba la sensación que había traspasado, ¿cierto? la muralla y estaba llegando a la habitación de ella. ¿Se repite lo mismo que en el caso anterior? Claro, como yo ya había tenido experiencia con esto y como lo identifiqué rápidamente y claro, me pasó más o menos lo mismo, entonces, pero como yo ya había visto esta forma, esta entidad, ¿cómo le llamo? ¿Ya? Como que me, me fui a la, a la pieza de ella como sintiéndome extraño, como, como que me iba a encontrar con algo, pero cuando le toqué la puerta me dijo, pasa, me dijo, abrí la puerta y estaba acostada, ¿ya? Y la vi normal, ¿no? Yo estaba ahí acostada, entonces dije, va, que extraño y dejé esta percepción a un lado, qué sé yo, y empecé a conversar con ella y me cuenta que ella había tomado un sedante y que había dormido, pero que quería otra, otra pastilla. Yo le dije, pero para qué quieren otra pastilla y ahí hablando con ella la noté un poco extraña y de pronto, Carlos, me doy cuenta que hay unas gotas de sangre en las sábanas de la cama de ella. Entonces le digo, ¿qué es eso? Le digo yo, pero yo ya entendiendo lo que estaba pasando, yo ya me estaba dando, ahí yo ya me di cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué es eso? Lo extraño que había recibido. Claro, exacto, porque tal vez juntándolo con la visión de la entidad, como ya, como juntando piezas, antes de ver lo que te voy a contar ahora que vi, ya me pareció que había una situación extraña porque había sangre, ella estaba dopada, la entidad, había algo extraño y le digo yo, ¿qué hiciste? y ella sonríe y me dice, me vas a retar y yo le saco la sábana y claro, o sea, tenía unas heridas bastante profundas en las puñecas y tenía las sábanas muy manchadas con sangre por dentro. Se había intentado cortar las venas. por fuera que eran unas gotitas que ya había había derramado el tazán y bueno, esto termina bastante mal la verdad porque yo imagínate todo lo que viene después, claro, ella me hizo si ella me dijo no le cuentes a nadie pero era difícil porque yo además que era cercano a la dueña de casa y bueno, se nos podía estar muriendo una persona dentro del departamento entonces lo que hicimos fue yo hablé con la dueña de casa después hablamos con la mamá que vivía en Concepción esta muchacha era de Concepción la mamá desde Concepción nos gritaba y nos decía no, porque la van a encerrar no llamen a al hospital porque la van a encerrar claro, ya la habían encerrado antes que también ahí nos dimos cuenta de eso y terminamos llevándola al hospital y allá en el hospital cuando estábamos esperando yo vi pasar nuevamente esa entidad de nuevo es decir que fueron tres veces con las dos historias que te estoy contando vi pasar nuevamente la entidad en el hospital y ahí para mí no quedó ninguna duda que esto estaba realmente asociado con esas situaciones y específicamente con los intentos de suicidio o con los suicidas eso te quería preguntar porque esta entidad se repite en estos dos casos con el tiempo yo la vuelvo a ver y también vinculado a situaciones de suicidios y también vinculado a situaciones de suicidio pero no de personas que se están intentando suicidar frente a mí como es como el caso de los dos casos que te conté sino que por ejemplo tú sabes que yo hago contactos mediúnicos ofrezco ese servicio y bueno ahora yo hace unos años yo le pregunto a la gente de qué falleció este familiar ¿por qué? porque si es suicidio yo dejo pasar nueve meses desde el suicidio claro ¿para qué para poder cierto cuidar todo este proceso que se da de desprendimiento de cuerpo y en el caso de muerto natural seis meses pero claro antes la gente no me contaba que su familia se había suicidado y yo me daba cuenta cuando trataba de hacer el contacto ¿y cómo me daba cuenta? porque tenía esta visión de esta misma entidad esa presencia ¿qué conclusión sacas de esta entidad Álvaro? ¿esta entidad te avisa que va a haber un suicidio o esta entidad es como que induce a la persona que se suicide? a mí me da la sensación que esta entidad es como si fuera atraída por personas que están con ideas suicidas y la entidad en el fondo es como si los impulsara es como por ejemplo cuando alguien tiene una adicción de una persona con una personalidad adictiva por ejemplo y se encuentra con una forma de pensamiento que puede ser como una una adicción al cigarro y esa forma empieza como a impulsar a la persona adicta a que se vuelva adicta el cigarro perfecto es decir no es que esta entidad te avise que alguien se va a quitar la vida sino que tú como eres psíquico la percibes cuando va pasando y ahí es como al percibirla te das cuenta que algo raro está ocurriendo con algún suicida o con alguien que se quiere quitar la vida pero esta entidad va como derechamente hacia la habitación de la persona o hacia el lugar en donde esté para absorberla quizás y darle ese último impulso para que se quite la vida claro esto es algo que se manifestó en situaciones discúlpame de pronto me doy cuenta que hablo sobre ti pero es por el desfase si hay un desfase no te preocupes Gonza si puedes poner la de pronto me doy cuenta que te estoy interrumpiendo pero es por el desfase no no te preocupes claro esta entidad se manifestó en situaciones de suicidio pero para mi quedó como una especie de te parece si la analizamos porque es muy interesante si yo la tengo aquí bueno ahí estás tú con la con la presencia tienes la otra imagen Gonza donde se ve para que podamos verla más de cerca por favor ahí está yo cuando me mostraste esta presencia te decía que encuentro que es como un tubérculo tiene el rostro pero es como una papa de una planta un tubérculo y las patas y las manos son como raíces si te fijas es como una papa de una planta que está echando raíz entonces lo que yo imaginaba sin ser perceptivo es que probablemente esta presencia como que se va quedando absorbiendo a la persona que está con pensamientos con deseos suicidas con conductas suicidas y se va creciendo esta entidad va como aferrándose a la persona absorbiéndola consumiéndola y a medida que va creciendo empieza como este deseo definitivo ya de quitarse la vida es como la sensación que me genera de acuerdo a la psicografía que estás mostrando ¿qué percepción tienes tú? mira sabes tú que yo suelo ver no todas pero suelo ver muchas entidades con con estas patas o estos tentáculos y me he dado cuenta que eso tiene mucho que ver con el hecho de aferrarse a algo para parasitarlo para absorber su luz su energía como una larva astral como una larva astral de hecho hay muchos dibujos míos que no son ni psicografía ni tampoco son digamos retratos de entidades específicas sino que de tanto que yo he hecho estos dibujos también he hecho dibujos a ver me gustaría mostrarte algo mira ya que tengo algo colgado ahí al frente entonces lo voy a extraer para que te des cuenta que no recién veamos este dibujo por ejemplo que tiene más más estilo de cómic porque a mí me gusta mucho dibujar aparte ¿no? sí te das cuenta que ahí hay una forma arriba que es distinta a la que vimos recién pero que está con esos tentáculos también también es como la ciencia de papa a veces como con raíces claro claro y está como entrando en ese muchacho que está ahí mirándola de rodillas entonces claro hay muchos amigos que me dicen es muy característico esto de que tú pongas tentáculos en tus dibujos casi como los cras como como los monstruos ¿cierto? del inframundo del ocra pero que justamente tiene que ver con estas formas que yo he visto parasitarias estas entidades que parasitan y que entonces claro te vas como envolviendo con esto van entrando en ti con estas especies de patas tentáculos bolas son como extensiones que tienen entonces podríamos concluir que esta entidad afecta a personas que se quieren quitar la vida o que se han quitado la vida quizás no en un 100% pero sí en un gran porcentaje quizás claro habría que ver ahí tal vez por qué la persona sostiene la 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 idealización de o la fantasía del suicidio ¿cierto? durante mucho tiempo está planificando y bueno naturalmente atrae seres de otros planos que están sedientos también de algo así ¿no? Sí absolutamente ¿cómo te afecta cómo te afecta esta presencia de que alguien alguien fallece y se va con esta entidad y también eso eso esto pasa ¿no? y puede quedarse como con con una entidad atrapada y que les puede costar liberarse también de eso pero en el fondo también es consecuencia de su vida ¿viste? porque uno va trayendo cosas también con el pensamiento que uno conserva con todo esto va trayendo entonces también hay una responsabilidad en uno el enojo la rabia la pena la angustia cuando no cuando no lo resuelve cuando los tienes dentro de ti no sabes procesarlo y los tienes mucho tiempo es como dejar un pedazo de algo orgánico no sé un trozo de fruta en una habitación y olvidarse de eso vamos a ir a ver una selva después cuando nos quema una selva esto es lo mismo va cayendo más y más de lo mismo son unas verdaderas esponjitas que van absorbiendo todo lo astral todo lo energético pero de baja vibración esto a todas luces es una presencia mala si es negativa ¿no te afecta ver este tipo de presencias Álvaro? verlas no verlas no pero claro a ver es que también sí lo que ocurre es que tomar contacto con ellas y a veces puedo tomar contacto con ellas al verlas claro que sí como hay veces que las veo pero soy como un espectador no más de eso pero sí me ocurre muchas veces que que sí me afecta en el momento por ejemplo yo tengo ciertos códigos con el cuerpo que son códigos que los he ido observando y se han transformado en códigos no es que yo los haya un día me haya sentado y los escribí me los estudié y los practiqué hasta que se se grabaron entonces tiene que ver con las cosas que me han ocurrido por ejemplo de tanto ir a lugares de ir a a lugares con manifestación paranormal por ejemplo en programas de televisión claro uno se va dando cuenta por ejemplo a mí los ataques psíquicos las energías muy bajas malintencionadas a mí me producen una especie de malestar estomacal de náusea de asco y empiezo con arcadas muchas veces cuando es fuerte cuando es muy potente entonces yo ya sé si es estómago claro esto es bajo esto es un ataque tiene que ver más bien con eso ¿te tapas el ombligo? sí en otra vez ya bueno Álvaro podrá como indagar más en detalles pero cuando uno está en presencia de algún vampiro energético de alguna baja vibración un lugar cargado hagan algo tan sencillo como ponerse la palma de la mano en el ombligo o si vamos a ir a una casa por ejemplo la casa de la suegra que sabemos que nos tiene mala que nos tiene odio nos ponemos un parche al nivel del del estómago del ombligo quizás no nos va a repeler el 100% de la mala vibra la mala energía pero sí nos va a filtrar un poquito ¿de esa forma lo haces tú o tienes como una manera más sofisticada Álvaro? ¿sabes tú que tengo hartas formas incluso a veces he hecho cosas espontáneas y estas formas que ya también las tengo ahí como archivadas muchas veces frente a una situación que puede ser similar a otra no sé recurro a otro a otra técnica a veces me dejo llevar y hago algo ahí he improvisado protecciones por ejemplo con equipos de grabación antes de entrar hay algunos que se ríen si no también les pasan cosas tú sabes hay otros que tienen más experiencia camarógrafos por ejemplo sonidistas que ya están súper expertos en grabaciones paranormales y ya saben que tienen que llevar una batería de recarga es súper necesario en televisión sí oye Álvaro mira dejando de lado estos dos casos oscuros tienes otro caso en donde fuiste afectado directamente que a mí en lo particular me encanta porque involucra la televisión un poquito no sé si la farándula televisiva pero es muy interesante porque fue en uno de los programas más vistos bajo la temática de lo paranormal nos podrías contar del caso de psíquicos sí supongo que esto le va a gustar mucho a la gente porque la gente vio el programa sí fue la primera o segunda temporada cierto el programa psíquico esto esto es algo que ocurrió en la primera temporada del programa psíquico yo diría que eh yo diría que de tres meses esto tiene porque el programa duró tres meses ya esto tiene que haber sido más o menos para que la gente calcule ahí como a los dos meses y medio más o menos porque ya estábamos cerrando ya el programa ya quedaban pocos capítulos para que la gente lo vea este capítulo es es el el capítulo de las piscachas ya creo que está en youtube de la primera temporada no de la segunda de la primera entonces cuando fuimos los que quedábamos que quedábamos pocos igual eh ya no estaban por ejemplo ni las hermanas Peña había alta gente que se había retirado ya eh quedaban los mejores entonces las piscachas a grabar quedamos los mejores claro y eh fuimos a hacer una una prueba donde teníamos que ir con un piloto de de autos de carrera ya eh teníamos que eh adivinar algo en eso creo que eh no sé avanzaba el auto y llegaba a un a un sitio en donde chocaba con una muralla falsa o no algo así uno tenía que saber si el auto se iba por ahí o no era algo así ya bueno pero esto fue antes de la prueba pero fue ese día ¿no? fue en la mañana entonces eh teníamos que despertarnos temprano porque teníamos que estar tempranos en el metro Macul y ahí nos íbamos a juntar todos con el equipo de producción de grabación para irnos a las bicajas ya ese fue el acuerdo entonces eh yo tengo que haber despertado por ahí por las seis y media algo así pero tú sabes que desperté antes de que sonara mi despertador imagínate tú que el despertador tiene que haber estado para las siete de la mañana pero como a las seis y media yo despierto muy sobresaltado con la sensación de que algo me había como golpeado acá ¿un? un charchazo fue en chileno es difícil de describir porque yo estaba dormido ¿ah? un charchazo te dieron un golpe en la mejilla como un charchazo ya claro como un golpe así sí lo podría describir más o menos así ¿eh? entre entre soñando que eso ocurría pero pero también sintiéndolo ya al despertar ¿eh? es una cosa así es similar a una bojetada ya y entonces despierto como te digo rápidamente ¿no? y me voy al baño porque siento un cólico si alguien está comiendo por favor que tenga cuidado en este momento y me voy al baño soplado al baño me siento en el trono y siento que se abre una llave y tengo una diarrea pero pero explosiva ya de la nada así como ¿eh? y dije chuta ¿qué comí? ¿qué pasó? sin saber todavía sin darme cuenta de mucho y me acuerdo que después de eso llamo a una de los concursantes para ponernos de acuerdo con lo del metro porque no íbamos a ir en taxi con esta concursante me echó me echó macul que de hecho así lo hicimos y y cuando la llamo por teléfono porque yo la iba a despertar a ella ella me cuenta que está con colitis y yo le digo yo también y ella me dice bueno ya nos imaginamos de dónde viene ¿cierto? y yo le digo chuta no sé bueno ya lo averiguaremos ¿sabes? la verdad es que yo no supe no tuve percepción con respecto a eso estoy muy honesto cuando llegamos al metro ¿cómo? te vino de golpe nomás no es algo que pudiste prevenir psíquicamente me vino la colitis esta que tuve supe también lo de ella pero fue ella la que me dijo a mí ella me dijo ya sabemos de dónde viene esto ¿no? o ya nos imaginamos de dónde viene esto pero yo la verdad es que no la tomé mucho en cuenta y yo no tuve ninguna percepción hasta ese momento yo no tuve ninguna percepción al respecto cuando llegamos al metro Mapul había nuestros compañeros y teníamos que encontrarnos con Albán que en paz descanse para los que no saben Albán el año pasado falleció todos se acuerdan yo creo de Albán fue un personaje imagínate emblemático de psíquico y querido también por lo demás y muy querido muy querido porque Albán era muy lindo Albán era muy cariñoso y bueno yo tomo el teléfono ¿cierto? y trato de comunicarme con Albán y Albán no contesta y de pronto al rato después me contesta y me dice Alvarito me dice que estoy aquí desesperado y por fin lo solucioné alguien me acaba de prestar un baño porque estoy con colitis y yo le cuento a la concursante y me dice ¿viste? y había otro más que estaba con colitis esa mañana yo no me acuerdo ahora quién era pero había alguien más que estaba es decir que imagínate el total éramos cuatro más o menos ¿sólo fueron afectados los que aparecían en pantalla o los que estaban tras cámara también sonidistas camarógrafos? es que claro igual le ocurrieron cosas a algunas personas por ejemplo está el caso de Pablo Maquena Pablo Maquena tuvo varias experiencias dentro del programa a Pablo Maquena yo le regalé un tetragrama como este para la segunda temporada este pentagrama uno de plata yo se lo puse en el cuello y le dije Tomás porque a ti te va a pasar algo de nuevo le dije yo tú sabes que en la primera temporada Pablo Maquena un día llegó con fiebre con terciana y él no estaba no estaba aglipado ¿no? y el día anterior una concursante lo amenazó una concursante la amenazó frente a todos nosotros a mí mejor que yo lo vi se lo apuntó con el dedo y le pasó no te metas conmigo y le pasó algo y al día siguiente estaba con fiebre con fiebre ese día creo que Maquena grabó un rato después se fue a la casa estaba se sentía mal estaba con terciana yo me acabo de enterar porque más tuve experiencias ahí me acabo de enterar de esto porque de psíquicos ya sea con camarógrafos contigo que hemos hablado de anécdotas he sabido de varias cosas que pasaban tras cámaras pero de esto no tenés idea no tenés idea a mí me parece que Maquena lo contó parece que lo contó lo contó en un diario recuerdo algo algo comentó ahí tremendo y claro pues después andaba con talismanes y con protección Maquena que igual igual partió medio escéptico ¿no? pero al final igual creyó terminó creyendo lo que pasa querido Carlos que psíquicos tan llenó de historias yo siempre ojalá un día se les ocurra hacer un programa con lo que no se supo de psíquicos porque el tras cámara tiene un montón de historias paranormales también oye Álvaro bueno volviendo a esta historia de psíquicos ¿supieron quién fue? sin dar nombre de la persona pero ¿supieron quién fue? ¿quién los atacó? porque me da la sensación de que fue como para boicotear la prueba para que ustedes se fueran eliminados sí, absolutamente fue fue algo de maldad sí, supimos quién fue supieron quién fue supimos quién fue de hecho alguien alguien vio a esta persona ¿ya? soplando un polvo a la espalda de otra ¿eh? tirándole un polvo por la espalda y después no dijo si yo no he hecho nada otra persona otra persona que es una una persona que se atendió conmigo hace años atrás una clienta ¿ya? me contó que había ido a la consulta de esta persona que no estoy nombrando no voy a dar nombre pero que fue a la consulta de esa persona y que en la consulta había cosas frascos con nombres de nosotros y me dijo tú estás ahí y yo le dije sí me imagino pero yo también hago mis cosas también no creas que yo voy así nada más ¿no? de hecho me acuerdo que Iván Núñez me preguntó un día cuando ya empezaron los bloqueos porque la gente yo creo que recuerda que de pronto empezaron a bloquearse empezaron los bloqueos entre los integrantes ahí los que éramos los integrantes de Cítico ¿no? no sé y y entonces un día Iván Núñez en cámara eso quedó grabado me dice Álvaro bueno ¿te están bloqueando a ti o no? porque están bloqueando a todos me dice están bloqueando a ustedes pero yo le digo no a mí todavía no pero bloqueando en redes sociales o bloqueando la percepción bloqueando la percepción ya es decir para que nadie pudiese percibir lo que realmente había claro y bueno a mí una vez me pasó yo quería una prueba que yo la di muy bien una parte muy sencilla de la prueba que no podía no podía no podía y y y y y sabes tú que veía la cara de un de uno de los personajes del programa y se lo dije en cámara a Iván Núñez estoy viendo la cara de uno de los concursantes siento que me están bloqueando porque es raro de pronto vi una especie de muralla se me fue a negro todo claro entonces ellos hacían cosas por supuesto y y como te digo cuando Iván Núñez me dice bueno Álvaro ya empezaron los bloqueos están todos bloqueados de hecho les está yendo mal a ti te están bloqueando y yo le digo no la verdad es que yo no he sentido nada todavía porque la verdad es que todavía no sentía nada eso pero qué haces para esto me dijo tienes alguna protección y yo me saqué de la billetera un objeto que se lo muestro ahí le digo ¿sabes lo que es una reliquia? y me dice sí por supuesto es el resto de un santo me dijo un pedazo de piel qué sé yo un trocito de huevo una astilla de hueso y yo le dije aquí tengo tres reliquias le dije que un amigo familiar de sacerdote me consiguió y una de ellas era del padre Gustavo y y ando con esto de la billetera tú sabes que los exorcistas cuando el demonio no se quiere retirar no puede ser exorcizado recurren finalmente como a una a una reliquia de un santo ¿no? y con eso también tratan de que se vaya entonces bueno yo andaba con mis reliquias pero aún así fíjate igual después después y andando usando esta reliquia igual me bloquearon aunque no me no me lograron boicotear la prueba completa porque yo pasé esa prueba pero fue un detalle que no pude ver nada más ahí te quedé y lo terminaste ganando y terminé ganando ¿cómo me habrán hecho cosas después? Dios mío sí me enteraba alguno oye qué lamentable boicotear el trabajo de otros en vez de destacar con las capacidades que tiene la persona de relucir la habilidad extrasensorial y poder ganar por esos medios que lamentable que tengan que recurrir a boicotear el trabajo de otros a jugar sucio me parece mal parece mal pero no le resultó a la gente en sus casas los vamos a dejar con la duda de quién fue esta persona creo saber creo saber y lo que pasa es que había gente oscura igual sí y así como había gente oscura en el programa sí que se presentaba como gente luminosa pero era gente muy oscura sí sí había algunos sí habían varios oscuritos ahí en psíquicos sí pero la oscuridad no ganó parece que no no se miraron siendo eliminados como de la mitad del programa hacia abajo como los primeros de haber quedado algún oscurito de las finales yo creo pero bueno oye Álvaro en honor al tiempo mira hay gente mandándote saludos por ejemplo a ver a ver eh te estás mandando saludos de Puente Alto te estás hablando desde el sótano te dicen no ya van a poder escuchar bien cuando salgamos al aire el día sábado Víctor que es el brujo que trabaja conmigo te pregunta ¿cuándo vas a ir a su museo? Víctor sí si tengo que ir a visitarlo Víctor ahora con lo de la pandemia se puso más más complicado pero se puso más complicado todo no es que se haya puesto complicado Víctor pero sí pues tengo que visitarlo si se lo tengo prometido sí para que ahí vayan mira Alejandra Alejandra Celor Cristal te dice hola desde Puente Alto Melvin Araya te dice hola y un fuerte abrazo desde Ovalle ¿qué más? a ver saludos desde San Joaquín Ovalle no conozco Ovalle Pablo saludos a ambos que tengan un excelente episodio les salga muy bien muchas gracias Pablo vamos con algún último saludo se me perdieron un poquito hola Álvaro qué gusto escucharte te dice Liz Rodrigo sí oye te manda mucho siempre la gente que sabe que vamos a hacer alguna grabación manda mucho mucho cariño sobre todo para ti me encantan los dos dice Francia Lorena Romane Castrolara saludos Alvarito eres seco millones de bendiciones para ti te mando lleno muchas gracias te mando lleno de besos y de cariño y admiración te dice Romane mucho cariño te mandan hola Álvaro te dice dinamarca puros mensajes de cariños hacia Álvaro Santi así que yo soy muy agradecido de eso porque a pesar de que siempre hay gente desubicada maleducada insolente que no entiende de repente que no sabe pedir las cosas incluso uno se encuentra con eso siempre pero en general yo estoy muy agradecido porque la gente me expresa mucho cariño yo me despierto veo mi celular que está lleno de flores entonces se los agradezco mucho de verdad porque son una gran motivación para mí imagínate si no fuera así que difícil hacer lo que a uno le gusta por mucho que le guste claro estas son cosas también para la gente entonces cuando se produce este feedback es difícil me encanta si no maravilloso bien bien regaloneado oye Álvaro en honor al tiempo te quiero agradecer por haber estado en el nuevo programa Afectados Paranormal en donde gente como tú Álvaro gente como yo o cualquier persona se puede ver afectados por algún fenómeno paranormal por algún suceso paranormal hoy día estuvimos hablando de ataques psíquicos en donde te viste afectado en primera persona por una entidad que se manifiesta antes del suicidio mismo y así como tantas situaciones que se pueden dar diariamente que muchas veces no nos damos cuenta a veces por estar cabizbajo emocionalmente estar inestable en las emociones en el pensar ya estamos siendo afectados quizás por algún ataque psíquico por alguna larva por bajas vibraciones sin darnos cuenta y de eso se trata justamente este programa así que estoy muy agradecido de haber estado nuevamente en pantalla contigo espero tenerte pronto quizás en este programa hablando sobre otro tema o televisión si es que si es que vuelve como el auge de lo paranormal en televisión quizás más para el invierno sería muy interesante así es que muchas gracias bueno carlos para mí placer estar contigo en tus programas que además me encantó el formato que tiene la imagen que estoy viendo acá me gustó mucho esas especies de or de luces que hay atrás violeta celeste muy bonito tu programa me gustó mucho el estudio el set está precioso cuando quieras yo feliz muchas gracias Álvaro está precioso está precioso me gustó mucho te felicito también este segundo capítulo te felicito y que Dios lo bendiga mi espíritu como dicen los tiempos si y bueno yo soy muy cabalístico así que el segundo capítulo de cultura paranormal también fue con Álvaro Sante entonces cuando le pregunté y me dijo si puedo estar en el segundo capítulo fue como ya un indicio de muy buen camino así que muy agradecido lo reitero y ya saben chicos vean afectados todas las noches de sábados a las 22 horas en punto ya el próximo capítulo va a ser va a ser de miedo probablemente se trate sobre una persona que fue agredida físicamente en uno de mis tours paranormales en uno de mis icónicos tours paranormales un combo fuerte por la espalda fenómeno poltergeist gente lesionada en el suelo fue un caos esa noche pero ya lo vamos a tener pronto quizás este sábado que viene o dentro de muy poquito siempre la cartelera sujeta cambios así que esos chicos muchas gracias nuevamente Álvaro muchas gracias por estar acá en Afectados y nos estamos viendo el próximo sábado chau 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 Ah, I feel so loud.